Música Bienvenidos a su programa Algo Más ¿Cómo estás Bruno? Hola Mauricio, hoy les traemos una nota de un lugar super asombroso que sin duda alguna es uno de los más sorprendentes del planeta Bueno Bruno, cuéntame, ¿cuál es ese lugar tan asombroso que me tienes con la intriga de saber dicho lugar? El lugar del que les voy a comentar es el desierto de Danaquil, un lugar místico ¡Wow! Sin duda alguna ha de ser un lugar sorprendente, pero mejor veamos la nota Sí, veamos la nota Música En las exóticas y místicas tierras de África se encuentra un desierto indomable como su continente El desierto está encima de una grieta en la corteza terrestre En una región conocida como el infierno en la tierra Una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulferetos y azufre Cuya actividad volcánica es una de las más activas en todo el mundo El desierto de Danaquil, situado dentro de la depresión de Afar, en Etiopía, es uno de los puntos más calientes del planeta Con temperaturas diurnas que superan los 55 grados centígrados y alberga poca vida silvestre en la zona En algunos lugares alcanza 116 metros por debajo del nivel del mar, salpicada de un paisaje casi inverosimil La región del volcán Dayol posee numerosos manantiales ardientes de colores Con una gama inimaginable que va de los anaranjados al verde, blanco o amarí A causa del azufre y otros minerales Las altas temperaturas lo convierten en un lugar inhabitable Sin embargo aproximadamente 130 mil personas pertenecientes a la tribu de Afar Soporta adversidades en climas extremos Un lugar que sin duda nos deja asombrado Cuando no sabemos si nos maravillamos por su belleza inspiradora O nos asustamos por los peligros que hay en ella Lo que sí les recomendamos es que tomen mucha agua y preparen ropa fresca Por si alguna vez emprenden travesías o exploraciones salvajes en esta indomable África Seguimos en estudios Bruno y Mauricio Esto es algo más asombroso Bueno Bruno, un lugar que parece de otro planeta por su inhospitalidad y misticidad Si Mauricio, y para ustedes querida audiencia A los aventureros que les gustan las zonas extremas Se les quedará si visitan el desierto desde aquí Bueno, eso parece muy interesante Pero ya es hora de pedirnos de nuestro programa algo más Pero antes, quiero acordarles que se pueden suscribir a nuestra página de Youtube Facebook, Tesoro y Plus TV Para más información y datos curiosos Si Mauricio, esto fue... ¡Algo más! Nos vemos en la próxima entrega ¡Chao!